Elvis Martínez Dicen mis amigos que ya no estás sola Entraste a la moda, aquí aspiran todas en las alturas vivir Pero hay que estar vivo para no ver cosas Muchachita loca, ¿tú crees que la historia puede cambiarse así? Dicen que no cabes en tu cuerpo Que tu nuevo amante mide dos metros Qué risa me da, qué risa me da Los que te conocen de hace tiempo Saben que tus gustos no son esos Que en la altura no está tu felicidad Dime que tú ganas con hacer ver Que el agua es salada cuando sabe a miel Tú sabes que en la cama Soy más grande que él Cuando te haga en el piso del amor Verás que no es lo mismo porque yo Te supe acotear De una forma especial Cuando te lleve al pozo del amor Verás que no es el solo de los dos Lo bueno no es subir Lo bueno no es subir Hay que saber bajar Por más que esté de amor Tú volverás Sé que cualquier rencor Lo extrañará Sabes que yo te di Mi esencia natural Tú volverás Ay mujer No me ves Tengo un dolor Te quiero Te quiero Mírame Cómo estoy Muriéndome Te amo Te amo Lo que te quiero Decir Que yo no quiero Perderte Amor Mejor Profiero la muerte Y no vivir Penando Amor Tú sabes Que soy de ti Jamás Yo voy a olvidar Tu amor Pues se me amarga La vida Si no te doy Mi corazón Me quiero morir Me quiero morir Me quiero morir Si me faltas tú Me quiero morir Me quiero morir Me quiero morir Si me faltas tú Y sigue el chaval Sentimiento DJ Max Project DJ Max Project He's in the building El último golpe que me diste Fue tan fuerte que pudo matarme Pero mira que extrañes la vida Ese golpe ayudó a levantarme El dolor que causó tu partida Me hizo más fuerte que antes El último beso que me diste Fue tan fuerte que me desquiciaste Te marchaste y me quedé como un perro Haciéndole el sexo al aire Te burlaste viéndome de lejos Luchando por levantarme El último golpe fue el que me hizo entender Cuánto valgo en la vida Aunque no le guste a usted Aquí me tiene de pies Yo sé que es su tiquilla Así como usted me ve Yo no pierdo la fe Y encontraré mi norte Por fuerte que pudo dar No me pudo matar Tu último golpe Desata toda esa emoción Que oculta mi niña Sedida Y espero esas ráfagas de amor Con el corazón abierto Y todas mis ganas Mis brazos dispuestos a elevarse Con tu larga cabellera Y hay, 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 hay Esa emoción que oculta Mi niña Sedida Mi niña Sedida Mi niña Sedida Mi niña Ven a mí Juntemos nuestras ganas Vamos a emprender Un viaje imaginario Al centro del amor Vamos a convertir Nuestro cuerpo en uno Mi niña Sedida Mi niña Sedida Mi niña Sedida Mi niña Me pregunté al silencio ¿Dónde está el amor Que un día entregue a ti? Y me contestó vida Quizá fue muy lejos Cuando te perdí Pues ahora resulta que no tengo nada Solo estoy aquí Porque tú eras todo Y hoy no queda nada Que me haga feliz Hoy caerá la lluvia Pasará el verano Y lloraré por ti Nos vendrán recuerdos Que vivimos juntos Pero te perdí Te perdí Sin saber En qué diablos te fallé Te llevaste mi amor Junto con mi corazón ¿Cómo te puedo odiar? Si tú me enseñaste a amar Pero se te pasó Enseñarme a olvidar ¿Pero por qué te perdí? Mi vida Mía No me acostumbro a vivir sin ti Me ahogo en el dolor Al marcharte tu adiós Me dejó sin amor Si vieras La casa La soledad de mi alma Lo triste que estoy sin ti Dios que me perdone Me quiero morir Mi amor Tu adiós Me deja el alma Querida Perdida En la nostalgia No existe lugar Bajo este cielo Mi vida Sin ti Es un infierno Mi vida Sin ti Es un infierno Siento Siento Pena Tristeza en mi corazón De saber que no está Y por más que la espere No regresará Mi amor Por Dios Me deja el alma Perdida Perdida En la nostalgia No existe lugar Bajo este cielo Mi vida Sin ti Es un infierno Mi vida Sin ti Es un infierno No quiero acordarme de ti Olvidar de tus besos El sabor Vivir como si no existieras Y no sentir Correr por mi cuerpo Tus huellas Más pienso Que eres de piedra Si te entregué todo Mi alma Y también mi calor Y la oscuridad Triste a la noche Aumentaba el dolor Del corazón Y se marchó el amor Y ya no volverá Se desapareció Como estrella fugaz Y se marchó el amor Y ya no volverá Se desapareció Como estrella fugaz Sufro y le pido a Dios Olvidar para siempre tu amor Y alejar ese mundo de sueño Que como un sol Nos daba rayos Nos daba rayos de amor Pero se fue marchitando En el tiempo Como una flor En una triste pradera Sin calor Y no sentiste pena En destrozar mi vida Me rompiste en pedazo El corazón Y se marchó el amor Y ya no volverá Se desapareció Como estrella fugaz Se desapareció Y se marchó el amor Y ya no volverá Se desapareció Como estrella fugaz DJ Max Project Era un lindo amanecer Cuando te vi Por primera vez Entonces mi corazón Comenzó a latir Por mí de placer Y de repente Todo se iluminó En nuestro ser Y mi piel Quería sentir el calor Que abría en tu piel Ay, ay, ay Nos empapamos de pasión Hicimos el amor Una y otra vez Fue un derroche De emoción Y en ti mi ilusión Comenzó a crecer Yo abrazaba la almohada En la madrugada Cuando desperté Y mis lágrimas Probaban porque te buscaba Y no te encontré Ay, ay, ay Solo fue amor de una noche Y no se hasta cuando Te volveré a ver No se ni su nombre Solo fue amor de una noche Y por ti me mi alma Con la esperanza De verte otra vez No se ni su nombre Solo fue amor de una noche Y rompo aquellos lugares Con la esperanza De verte otra vez No se ni su nombre Solo fue amor de una noche Y por ti me mi alma Con la esperanza De verte otra vez No se ni su nombre Solo fue amor de una noche Y por ti me mi alma Y por ti me mi alma Con la esperanza De verte otra vez No se ni su nombre No se ni su nombre Solo fue amor de una noche Y por ti me mi alma Y por ti me mi alma Tú eres la única culpable Culpable Yo te acuse De es culpable Por haberme ilusionado Insinándome un amor Que al fin fue una gran mentira Pero no voy a pedirle odios Castigo para ti Al contrario Tu deseo de corazón Que seas feliz Que nadie nunca te haga Lo que tu me hiciste a mi Ojalá que nunca tengas Que llorar ni sufrir Porque no pruebes el sabor De lo que es una traición Ojalá que nunca nadie Te interrumpa el corazón Como tu me hiciste a mi Y me dejaste Y me dejaste Desecha la vida Y me dejaste Sin ganas de vivir Yo que con tanto sentimiento Te amé Así me pagas A cambio de tanto amor Me das traición Y me dejaste Desecha la vida Y me dejaste Sin ganas de vivir Por eso te declaro culpable Tres noches han pasado Y yo lo mismo Es mi castigo Por herir tus sentimientos Con lágrimas en mi alma Veo tu olvido No se si volverás Y muero En nuestra habitación Oigo tus pasos Solo tres noches Y ya parece un siglo Cobarde fui Lo sé al causarte llanto Y hoy se que soy feliz contigo No se cuanto rencor Habra en tu alma Lo peor del mundo Yo me lo merezco Siempre me perdonaste Y te engañaba Pero hoy que tu no estas Me estoy muriendo A quien quiero mentir yo Tantas veces falle Y un día te cansaste Y un día te cansaste De que te hiciera daño Y de perdonarme Y solo viste el fin Si pudieras oír Hoy Y donde este mi voz Puedas escucharme Y mande tus recuerdos A perdonarme Y regreses a mi No se cuanto rencor No se cuanto rencor Habra en tu alma Lo peor del mundo Yo me lo merezco Siempre me perdonaste Y te engañaba Pero hoy que tu no estas Me estoy muriendo Solo pienso en ti Solo pienso en ti Ven a mi Por Dios vuelve a mi Que me muero Solo pienso en ti Ven a mi Por Dios vuelve a mi Que me muero ¡Ay! ¡Morena! ¡Ay! ¡Morena! ¡Suena, Matire! DJ Max Project DJ Max Project Is in the building Ansioso porque el sol se me aparezca Si ni un segundo yo he dejado de pensarte Soñando que despierto tu me besas Y adentro el corazón me arde No se si tu también sientas lo mismo Y adonde estes no puedas conciliar el sueño Tal vez te duela como me ha dolido De haberte hecho sangrar tus sentimientos Tres noches y mi vida se termina No se donde estará tu voz de aliento No quiero otra ilusión si no es la misma Que ayer desde que vi tus ojos negros Si pudiera escucharme La foto en el silencio de este rincón En la tristeza de esta gran soledad Que me dejó tu adiós Que pudieras decir si Que me quema la huella de tu pasión Que estoy llorando porque te quiero en mi Y arrepentido estoy Tres noches y mi vida se termina No se donde estará tu voz de aliento No se donde estará tu voz de aliento Que contigo empieza mi vida Que contigo empieza mi vida Y se termina sin ti No notas que ya no canto Como yo antes cantabas Que tu pecho era mi voz Y tu cuerpo mi guitarra Tu boca mi inspiración Y tu amor mi pentagrama Tu no ves que estoy cantando Y se me olvidan las palabras Y es que no ves Que mi melodía se acaba Los músicos están tocando Pero yo no oigo nada Y es que no ves Que mi melodía se acaba Música Música Y siga La guitarra que tiene mambo Oye como suena esa cremosa Música 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 No notas que ya no canto Como yo antes cantabas Que tu pecho era mi voz Y tu cuerpo mi guitarra Tu boca mi inspiración Y tu amor mi pentagrama Tu no ves que estoy cantando Y se me olvidan las palabras Y es que no ves Que mi melodía se acaba Los músicos están tocando Pero yo no oigo nada Y es que no ves Que mi melodía se acaba Música 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 DJ Mex Project DJ Mex Project DJ Mex Project Música 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 Música